Una bella princesa, una malvada madrastra y una manzana envenenada, Blancanieves. El cuento de hadas de los hermanos Grimm cobra vida a través de la danza. Esta versión moderna de un clásico está dedicada al público infantil y encantará a pequeños y grandes por igual. Blancanieves para mí es una chica que está en su mundo de bondad y de pronto se encuentra con este personaje antagónico que es la bruja que le ofrece la manzana y ella cae. Blancanieves es un ballet que fue creado para niños y el hecho de que haya sido creado para niños lo hace súper sincero. Los bailarines están ahí a flor de piel contando la historia para conectarse directamente con el público y es tan ameno. Con música de Bach, Mussorgsky y Rossini. Blancanieves, ballet contemporáneo. Sábado 17 de noviembre a las 19 horas y domingo 18 de noviembre a las 12.30 y 15 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Sábado 17 de noviembre a las 19 horas de la Ciudad 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 de la Ciud